Pelosi da una fecha para la votación en la Cámara sobre el tercer cheque de estímulo. Bienvenidas y bienvenidos. Adicionalmente, vamos a hablar de inmigración, el nuevo plan de Biden. Nancy Pelosi informó que los demócratas se encuentran planeando una votación en la Cámara para finales de febrero sobre el paquete de estímulo que propuso el presidente Joe Biden de 1.9 millones. Esta petición de la Cámara daría los cheques de 1.400 como el plan de ayuda, los 400 en beneficios semanales para el desempleo hasta el 29 de agosto y un aumento en el salario mínimo de 15 dólares por hora hasta cumplirse en 2025. Se espera que el acuerdo se apruebe antes del 14 de marzo. Si el proyecto logra convertirse en ley, se estima que los cheques de depósito directo se podrían enviar para la semana del 22 de marzo. Asimismo, los cheques de papel podrían enviarse la semana del 29 para que usted lo reciba en su buzón. Como sabemos, la reconciliación permitiría a los demócratas pasar por alto el requisito de los 60 votos para avanzar en la legislación sin obstáculos. Pero el presidente de la nación, en una reunión con alcaldes y gobernadores, expresó que el aumento del salario mínimo no calificaría bajo la reconciliación. Y ahí se necesita un total de 60 votos. Entonces, se espera que desde el lunes 22 de febrero, este lunes que viene, los legisladores empiecen a concretar la ley para que esto sea aprobada. ¿Ves? Grandioso. ¿Cree usted que lo hagan? ¿Qué opina sobre estas discusiones que se dan? Escriba su opinión en los comentarios. En otras noticias, tenemos el plan de inmigración del presidente Joe Biden. ¡Hola! ¡Hola! Aquí, trabajando en familia. Ella es mi hija. En otras noticias, el plan de inmigración del presidente Joe Biden ofrecería un camino más rápido hacia la ciudadanía de millones de inmigrantes indocumentados. Gracias. Los demócratas en Capitol Hill presentaron una propuesta en donde se ofrece el camino de ocho años hacia la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de inmigrantes, en la cual se ampliaría las visas de trabajo y se eliminaría las restricciones a la inmigración basada en la familia. Esto se realizaría como cumplimiento de la propuesta de campaña en busca de mejorar el sistema de la inmigración en Estados Unidos. Por otro lado, el senador demócrata Bob Menéndez expresó que las leyes se están dando porque 80 millones de estadounidenses votaron en contra de Donald Trump y en contra de todo lo que él defendió. Menéndez también dijo que las personas votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la competencia en el gobierno y que arreglar el tema de la inmigración provocaría quitaría quitar la piedra del odioso programa de terror de Trump. Esta legislación de inmigración se llamaría Ley de Ciudadanía en los Estados Unidos 2021. Esta propuesta fue anunciada por el presidente en su primer día en el cargo. La pieza clave de esta promesa es que se otorgaría a la ciudadanía en un lapso de 8 años, después de que se verificarían sus antecedentes y su pago de impuestos. Luego hablaremos de impuestos. Después de concluir este análisis, se les permitirá vivir y trabajar en el país durante 5 años. Por consiguiente, se podrá solicitar una tarjeta verde, lo que es o les otorgaría la oportunidad de permanencia en Estados Unidos y la oportunidad de obtener la ciudadanía 3 años más tarde. Lo que muchos no saben es que el proyecto no solo queda ahí. Se planea hacer un mayor alcance con esta ley de lo que no se ha hecho en tres décadas. Si se eliminan las restricciones basadas en la familia, esta acción ayudaría a que las parejas e hijos se unan con sus familias que ya están en el país. También ampliarían la visa de trabajo, lo cual ayudaría a millones de extranjeros a encontrar mejores plazas de empleo. Biden también planea invertir 4 mil millones durante 4 años en economías con dificultades con la esperanza de evitar que las personas huyan a Estados Unidos debido a la crisis económica y la inseguridad en sus países. Esto es Latinoamérica, Centroamérica y a algunos países del África. Por su parte, el senador Menéndez también argumentó que se hará lo correcto y se defenderá una reforma migratoria inclusiva y duradera, ya que según el senador, la mayoría de estadounidenses lo apoyan. ¿Usted qué opina de este tema? No se olvide de escribirnos y darnos su opinión. Y si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo. Denos un me gusta y comparta este video con sus amigos. Muchas gracias. Excelente fin de semana. ¡Gracias por ver!